¡Hola a todos! ¿Qué pasa Zagales? Bienvenidos de nuevo otra vez a Wii U Gameplays y bueno esta vez os traigo un vídeo que hacía tiempo que no os traía que es un unboxing. Antes de nada, perdonadme un poco pero es que tengo la voz un poco tomada no sé si me escucharéis bien me duele un poco la garganta creo que estoy cogiendo un resfriado y tengo hasta sudores fríos así que bueno con todo estamos aquí en el canal para hacer el vídeo diario bueno que creo que no va a ser el único vídeo diario porque después del unboxing que os traigo ahora que es el de la edición limitada de legend of zelda wing waker hd ahora lo vamos a ver luego voy a grabar otro vídeo que estará publicado también mañana 4 de octubre que son las primeras impresiones de sonic lost world vale ya lo estoy jugando y nada pues os quiero enseñar qué es lo que trae el juego cómo es y demás pero hoy y bueno hoy ahora en este vídeo está hacha bueno tenemos la edición coleccionista bueno edición limitada de the legend of zelda ocarina of time hd que me ha llegado hoy la compré perdón en game stop por 70 brazos 70 brazos fueron sí y me ha llegado hoy entonces bueno estará una edición que la quería sí o sí porque no todos los días se hacen ediciones limitadas de uno de los juegos de celda que más me han gustado creo que os lo dejé claro en el análisis que hice del juego anteriormente y así que bueno yo voy a proceder a abrirlo la caja la caja me llegó este mediodía pero pero bueno la voy a abrir ahora no ha abierto todavía vale bueno vamos a empezar por aquí a quitar qué calor tengo en serio pero es que son son sudores de resfriado perdonarme pero es que estoy fatal voy a caer como como cayó el imperio otomano qué imperio es el hecho por el imperio otomano el imperio de las manos bueno ya estoy abriendo la caja bueno la caja si la veis aquí trae el juego y esta otra caja de aquí en la figura vale lo que voy a hacer es sacar primero el juego perfecto vamos a ver ponemos la caja de momento por aquí y este es el juego vamos a ver no sé si lo veis bien vale a la portada la contraportada bueno es igual que la versión normal solo lo dejo por aquí que esta versión viene a ver un segundito porque aquí dentro de un cartón dentro de un cartón pero no trae nada más sólo faltaría que traje trajera algo más bueno según esto vale vale dice figurita de ganondorf de nintendo made in china bueno ahora me entero que ganondorf es chino bueno pues vamos a abrirlo y a ver cómo es la figura yo ya he visto algún gameplay por internet por youtube porque ya hay gente que lo hizo nada más recoger el juego yo no lo he podido traer antes porque bueno no 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 me no me llegó a tiempo el juego y la verdad que entre el trabajo y todo pues no lo he podido tener a tiempo pero bueno aquí lo tengo vamos a ver aquí viene algo que no sé qué es lo que es vale viene un papelito este papelito aquí vale en el que explica un poco pues bueno que cómo se abre tal en la parte protectora y demás vale y dice en español este es un objeto de coleccionista y no un juguete cúbrase con la campana protectora en todo momento manténgase en una superficie lisa una superficie lisa vaya bueno un plastiquito de pompas las cuales tengo que explotar sí o sí y ahora está en la cúpula vale que le voy a tener que dar un limpiadito porque está la pobre con una mierda y ahora que tampoco quiero tirar mucho aquí tenemos la figura como que íbamos a ver sacamos este un plástico protector vale mirar o bueno esperar es que me falta aquí otra cosita un segundo esto pues no sé por qué lo trae imagino que será para proteger esta parte de la figura pues digo yo que sí fijaros esta es la figura no enfoca un segundito que voy a ver si puedo enfocar manualmente porque es que yo no sé qué es lo que qué es lo que tengo yo con esta webcam que enfoca lo que le da la gana vale ahí le veis la cara la espada que tiene como unos símbolos grabados el pechillo vale y aquí la otra espada bueno la verdad es que la figura está muy bien en un segundito que vuelvo a poner el enfoque automático listo la figura es más grande de lo que yo esperaba me la esperaba más chiquitita pero la figura es preciosa y estas correas o bueno cordeles que caen de las espadas son se ven muy débiles la verdad entonces no los voy a tocar mucho y lo que voy a hacer es chimpón listo figura protegida por la cúpula de plástico vale ahora no se ve tanto la verdad es que la cúpula de plástico viene un poquillo sucia no sé si del roce con el cartón o algo pero le daré un limpiadito y tal y la pondré por allí por alguna estantería de las que tengo así que bueno este es el unboxing de Legend of Zelda Ocarina of Time de Legend of Zelda de Wind Waker HD para Wii U con la figurita de Ganondorf de edición limitada vale bueno pues espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis no sé si voy a colgar antes este vídeo o el otro pero junto a este pues va a venir las impresiones de Sonic Lost World no os la perdáis vale bueno adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!